Tamo en vivo, sube 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 el mic mic, Que vamos, que vamos, que vamos pa la goza de Air de pool baby. Baby 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 este es mi canción, es mi canción, es mi canción es tan peligrosa con las curvas ni trozas se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto dale duro, terremoto, terremoto, terremoto terremoto, 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 dale duro te pone bien loca, cuando vive toscan tu asa nunca en el reo, por el pecho pachocan tu no baila rollo, tu no baila rollo mucho pide de mucho flujo, todo mandamos take it, take it, take it, take it take it, take it, take it, take it como es, como una voy tirada, ojalá take it, take it, take it, take it take it, take it, take it take it, take it, take it, take it, take it this song is made by DJ 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 This song is by DJ 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 Chieki, стать, 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 стать Chieki, стать, стать, стать Chieki, стать, стать Chieki, tu la ves Cómo ella te vida al revés Ay, en la zona Y El tari yang quiere' like del micro El tari yang quiere' like del micro Por eso chie-toi Ah, DJ Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye Rome Que pa' esta liga no se asomen One take